La noticia del momento llega gracias a Vea, 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 es Navidad Panetón Dirección Avenida Evaristo Valle, número 100, esquina heroína Ciudad de Oruro, teléfono 7940-2090 Aquí en la plaza 10 de febrero, la calle Bolívar también, que es un acceso público La plaza Castro de Padilla y la plaza Sebastián Parado se está usando alrededor de más de 700 lluvias De 3x3, de 5x3 y de 2x2 Bueno, se ha escogido esta temática porque hemos visto que hemos tratado de innovar Bueno, queremos reivindicarnos de la gestión pasada Que tal vez me ha gustado a mucha gente, pero hoy ya se han hecho unas pruebas respectivas Y yo sé que va a gustar a la gente ¿Cuántos espacios públicos se está iluminando? Bueno, en particular el municipio está con la plaza de febrero, la calle Bolívar Y la plaza Castro de Padilla y la plaza Sebastián Parado Posteriormente hay solicitudes, yo pienso se va a mandar curso o bajo previa inspección En algunas plazas, algunas juntas vecinales que han solicitado Pero eso va a ser posteriormente al 5 de diciembre La emoción misma hace que los niños en particular toquen la luz Es que si está aislado, está la instalación segura, se garantiza Pero no es de más, digamos, que cuiden a este tipo porque ya se ha hecho con la intención de embellecer Y de que haya un acceso donde la familia pueda disfrutar en la época de Navidad Exacto, nosotros hemos fabricado lo que son los materiales adornitos navideños Más que todo con la temática que es de usar el reciclaje Hemos usado más que todo las botellas PET También algunos otros elementos, cajas de alcohol, cartones desechados, etc. Esto nos ha costado más o menos elaborar entre dos semanas Claro, cada adornito es un poco tedioso lo que es su elaboración Pero a la final sí se logró realizar esto con los materiales reciclados La alcaldía fue lo que nos brindó más que todo los materiales Las botellas PET, los cajones, etc. Y nosotros como futuros maestros pusimos la mano de obra Se apersonan lo que son las plazas A sacarse fotitos con estos adornos que hemos realizado Más que todo que son reciclados También concientizar a la población de que sí se puede hacer adornos con material reciclado Y vengan, pásenlo en familia y disfruten Vea, vea, productos vea Vea, vea, es tiempo de celebrar Cada día del año estuvimos contigo Por eso celebramos como buenos amigos Felices fiestas Compartiendo un sabor especial Compartimos el pan nuestro de cada día Preparado con amor y alegría Productos vea Industria Nacional Vea, vea Productos vea Vea, vea Industria Nacional VDA 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 Gracias por ver el video.